Trabajador, esposo y padre, se desempeñaba como ayudante general. Que se dedica a cimentaciones, parapuentes, edificios y todo lo demás, que se encuentra en Texcoco. Y el 14 de enero me fui a trabajar, llegué con mi operador, me dijo que había que engrasar una draga, una grúa de piso. Señala que para engrasar correctamente los engranes, la grúa tenía que estar encendida. Me empecé a engrasar, me agarró el guante, el engrane, me empezó a jalar el engrane, me empezó a jalar hasta el codo, hasta que empecé a gritar. Ante los gritos, el operador acudió al llamado y apagó la máquina. Mi brazo quedó deshecho totalmente, y hasta que salió mi brazo y le hablaron a la ambulancia. A decir del entrevistado, lo trasladaron a una clínica particular, pero su patrón, Gabriel Meléndez, no quiso pagar, y fue llevado a otro hospital. La Cruz Roja de Polanco, hasta ahí llegué, me emputaron hasta arriba, me dejaron como 10 centímetros abajo del hombro. Tuve dos semanas, en esas dos, la empresa se hizo responsable mientras de ese pago, pero de ahí para acá no me ha respondido hasta ahorita, no me contestan ni nada. Asegura que no tenía prestaciones. Seguro no tengo, no me lo ha dado, no me lo ha querido dar la empresa, no me ha pagado nada de los medicamentos, nada de eso, ahora sí todo está saliendo de mi bolsa. Hasta la fecha, Miguel Ángel sigue cobrando su sueldo semanal, pero no ha podido hablar con su jefe. Yo lo que pido es que me responda a mi brazo, que me la paguen y me den una pensión. Con imágenes de Luis Alejandre, para quien corresponda, Rubén Monroy. ¡Gracias!